Este lunes 13 de marzo se realiza un homenaje al periodista político y ex colaborador de Andrés Manuel López Obrador, Alberto Pérez Mendoza, en el marco de su décimo aniversario luctoso, motivo por el cual Darwin Osales Ballina resaltó que fue una persona comprometida con el bienestar del pueblo y la lucha por la democracia, la igualdad y el respeto a los derechos humanos. Siempre vivió en la justa dimensión, odiaba el protagonismo, el culto a la personalidad, hombre de diálogo, siempre escuchaba con atención a los compañeros, siempre buscando soluciones, sabía que la política servía para resolver conflictos y siempre la ejerció con vocación. Caminé con él a la Ciudad de México los 55 días que duró el éxodo por la democracia. siempre preocupado por la salud, alguien preguntó cuál iba a ser la comida de ese día, Alberto nos dijo hoy va a estar muy buena, desayunamos mística, almorzamos principios y cenamos ideales. Aquellos tiempos fueron de entrega, de sacrificio, con muchas limitaciones, pero también de mucha solidaridad, de compañerismo, hermanados por una causa, la causa del pueblo. A diez años de su fallecimiento, lo decimos que su lucha no fue en vano, que su participación fue importante para el cambio y para la toma del poder. Por eso, la mejor forma de honrar su memoria es refrendando nuestra participación en la lucha democrática. Recibimos fortalecer con decisión y generosidad, hoy más que nunca, una gran alianza social para defender lo que tanto nos ha costado lograr. Recordó que Alberto Pérez Mendoza fue el fundador del periódico La Verdad del Sureste, medio que daba espacios a las ideas democráticas y de izquierda. Darwin González Ballina señaló que ahora es momento de que todos los que participaron en la construcción de este movimiento democrático continúen trabajando en pro del pueblo. Aprovecho para hacer un llamado a todos aquellos que contribuyeron con su esfuerzo, con su sacrificio y a los que se integraron a lo largo del movimiento con el único interés de fortalecer la democracia, a seguir luchando. No podemos olvidar tantos años de lucha, de esos miles y millones de ciudadanos que fincaron sus esperanzas en este movimiento para salir de la marginación, la pobreza y lograr un estado justo. Es el momento de anteponer las discrepancias, es el momento de dejar los intereses personales por el interés supremo del pueblo, por seguir luchando por aquellos que aún conservan una ventana de esperanza para seguir mejorando sus condiciones de vida. Con la información de Carmen Hernández, Noticias TVT. Ciencias TVT. Ciencias TVT. Sonidos inferiores di networks. Sonidos inferiores de carreter conilly. Sonidos inferiores de begempい y ciencias. Sonidos inferiores de murderer dehesakkse. Gracias.